En una charla de café vamos a hablar sobre la película La Victoria, que es una película que se filma con un trasfondo de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Es una película con un guión de escármeta y en la cual todo este conversatorio es gracias a Isabel Mardones, que es la encargada de la Cinemateca del Get Institute desde el 2003, y está siempre con nosotros en el festival. A ella le voy a dar la palabra para que pueda presentar a los que la están acompañando y que se pueda hablar de esta película que tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la historia de Chile. Isabel, por favor. Gracias. Hola a todos y a todas y a todes. Ya buenas tardes, en realidad. Muchas gracias por querer participar en este conversatorio. De alguna forma lo que queremos hacer es rescatar algo más de información de una película que se filmó hace muchos, muchos años en Chile, y de la cual tal vez no sabíamos casi nada o pasó casi por el olvido. Y fue una película que, investigando para un libro que escribimos años atrás con Mónica Villarroel, me di cuenta que había sido una película muy emblemática para Alemania. Porque cada vez que yo hablaba de Chile, todo el mundo me decía, ¡Ah, la victoria! Y fue porque se estrenó en televisión poquitos días después del golpe. De alguna forma, para mucha gente, esas imágenes de la película pasaron a ser icónicas de lo que Chile había sido y había dejado de ser a partir del golpe del 73. Pero al ser una película de televisión, tampoco tuvo una difusión tan amplia como puede ser una película de festivales. Y a eso se suman otras cosas como que, en torno a la película, o detalles que pudieran haber existido todavía en torno a la película. Lilienthal, el director de la película, fue clave para poder permitir la salida de Chile de Antonio Escármeta y de Raúl Ruiz, que les mandó los pasajes. Y con eso lograron salir de Chile, por ejemplo. Y fue un esfuerzo personal de él. Y también con eso se perdió guión original y cualquier otra cosa que haya existido acá en Chile. Reconstituir toda esta historia ha sido un poquito más difícil de lo que hubiéramos querido. Logré conocer a Lilienthal por primera vez en el 2003, cuando vino a hacer una retrospectiva a Chile. Ahí se hizo una presentación. La presentación de la película en Valparaíso, en el marco del Festival de Cine Recobrado. Y también tuvimos una presentación casi privada, el 11 de septiembre del 2003, cuando se cumplían justo 30 años del golpe, en el Goethe-Institut. Asistieron Carmen Lazo, en persona que todavía vivía en ese momento, ya no, y la familia de Paula Moya, la protagonista de la película, que poco después del golpe también se quitó la vida. Y fue parte de la carga de dolor que tiene esta película para Peter Lilienthal, y por la cual él decidió no mostrarla tan ampliamente como hubiera querido. Dicho eso, es un documento histórico importantísimo para Chile, y no podía quedar en el olvido. Eso es algo con lo que yo me quedé después de verla en ese momento. Y después de eso hemos tenido miles de intentos de poderla presentar de nuevo, y tenerla no solo una o dos veces en un festival y ya está, sino que de alguna forma quedara y se pudiera ver ampliamente en Chile. Y eso fue una dificultad muy grande porque había un tema de derechos de por medio, que solamente se vino a aclarar a fines del año pasado. Y entonces esta recuperación de la película se transformó en nuestro bebé de pandemia, como digo yo, porque logramos por fin, a partir de octubre, hacer la traducción y el subtitulaje de la película, gracias a la ayuda de José Manuel Rodríguez del Museo de la Memoria, que está con nosotros hoy día. Y entonces este bebé de pandemia lo pudimos estrenar en noviembre del año pasado, en el marco de actividades que tuvo la Diego Portales para conmemorar los 50 años de la UP, y que fue un contexto ideal porque además coincidió con los 80 años de Skármeta. Pero esa película estuvo un par de días online y quisimos presentarla ampliamente de nuevo, y fue la idea de poderla presentar entonces ahora en el Festival de Cine Europeo. No voy a alargarme más en la presentación. Dentro del conversatorio, que de todas maneras queríamos acompañar con la película, porque hay mucho que desconocemos de la película y que queríamos comentar, y es la idea de la sesión de hoy, queríamos estar con Peter Lilienthal. Él también moría de ganas de estar hoy con nosotros. Desgraciadamente nos avisaron esta mañana que por decisión médica le piden que no esté con nosotros colaborando como panelista, pero espero que pueda estar como espectador desde Alemania, y si es así, le deseamos la mejor de las bendiciones y de la sanación, con pronta sanación, porque estuvo hace poco internado en la clínica y está en recuperación todavía. Lamentamos muchísimo que no pueda estar con nosotros hoy, pero espero que de alguna forma podamos traer su voz, porque contamos con una entrevista extensa que él vio en el 73, a poco de terminar la película, cuando tuvo una pasada en el Festival de Berlín, y ahí él se esplaya sobre la película y sobre la forma de hacerla, y decisiones que tomó como director. Que esos textos espero que los podamos ir comentando durante la sesión de hoy. Pero ahora, por favor, le dejo la pasada a todos los enormes panelistas que tenemos hoy, partiendo por Silvio Cayossi, también está José Manuel Rodríguez del Museo de la Memoria, y Ernesto Moya, que va a ser nuestro moderador, y los voy a pasar a presentar en detalle. A Silvio Cayossi le tengo un perfil un poquito más extenso, también porque ha hecho muchísimas más cosas, y en mérito aquí va un poco un resumen de esta extensa y muy exitosa carrera. Silvio Cayossi es director guionista y productor de cine y televisión, se graduó como bachiller de Artes de Comunicaciones Masivas en el Columbia College de Chicago, Estados Unidos, en el 67. A su regreso a Chile entre el 67 y el 74, participó como director de fotografía y camarógrafo en el rodaje de películas destacadas, entre ellas Caliche Sangriento, del Diosoto, Ya no basta con Restar, de Aldo Cancia, Palomita Blanca, de Raúl Ruiz, A la Sombra del Sol, en codirección con Pablo Perelman, y películas de directores extranjeros como Los soles de Isla de Pascua, de Pierre Casse, Estado de Sitio, de Costa Gabras, y La Victoria, de Peter Lilian Tal, que es la película que comentaremos hoy. En su cargo de director de cine, ha desempeñado una prolífica labor clínica, comenzando por julio, que comienza en julio, en 1979, recibiendo innumerables premios nacionales e internacionales, transformándose en uno de los directores más premiados de Iberoamérica. Sus largometrajes han recibido cerca de 100 galardones en importantes festivales de cine, entre ellos los de Venecia, Montreal, Villarriz, Valladolid, Huelva, La Habana, Trieste, Mar del Plata, Cartagena de Indias, Viña del Mar. Ha participado como jurado en relevantes festivales de cine en el mundo, y se ha desempeñado en importantes cargos premiales en Chile también, siendo presidente de la Asociación de Productores de Cine en varias ocasiones. A partir de 2014, es vicepresidente de la Unión Nacional de Artistas, y actualmente presidente de la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos, ATN. En 1979, crea la empresa Andrea Films, con la que produjo otros cientos de comerciales, y el más raro en el Festival Internacional del Film Publicitario de Canes, de 1986. En 1990, su película La Luna en el Espejo compitió en el Festival Internacional de Venecia, y su protagonista, Gloria Munchmayer, ganó la Copa Volpi, convirtiéndose en el primer largometraje chileno a ser seleccionado y premiado en un Festival Clase A. Cayossi desarrolló el guión de esta película junto al escritor José Donoso. Posteriormente, el director director hizo dos películas basadas en la obra en París durante la visita del presidente Eduardo Frédéric Roussagle a Francia. Silvio Cayossi fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito, otorgada por el presidente Jacques Chirac, en 1997. Con el documental Fernando Abuelo, de 1998, el cineasta causó un gran impacto al mostrar la entrega a su familia de los restos de un detenido desaparecido que presentaba signos de tortura. En el año 2004, se transforma en el primer cineasta nacional incorporado a la Academia Chilena de Bellas Artes. Y en 2006, la Asociación de Periodistas de Espectáculo de Chile-APE le otorgó el premio Aporte Trascendental al Espectáculo Universal. En el marco del Festival de Cine de Viña del Mar de 2007, la Cámara de Diputados de Chile lo galardona con el reconocimiento de la creación y desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Y en 2017, la película más reciente de Silvio Cayosi y de pronto el amanecer, recibió el Grand Prix a la mejor película en el Festival de Cine del Mundo de Montreal, Canadá, entre muchos otros premios. En 2018, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar reconoció a Silvio Cayosi por su trayectoria y aporte a la cinematografía nacional e internacional. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvio, esta mañana, que es un gran honor. También paso a presentar a José Manuel Rodríguez Leal, a quien me permito agregarle un par de líneas antes de su perfil. Es un gran amigo del Vete Institut y un gran colaborador. Sin José Manuel no tendríamos película. Así que, muchísimas gracias por ayudarnos a tener este bebé en pandemia. José Manuel es el encargado del Archivo Audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es comunicador audiovisual, convención, dirección de cine y televisión. Destaca su participación en los films La Chimba, La Mujer de Mi Hermano y Malta con Huevo. Producción, dirección y edición de documentales, eventos masivos y televisión, entre otros proyectos que he realizado. Y desde julio de 2009, trabaja en el Archivo Audiovisual del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, con quien hemos hecho un montón de proyectos, pero yo creo que este en especial ha sido un proyecto regalón, ¿o no, José? Creo que sí. Y viene de la Universidad Mayor y sobrino de la protagonista Paula Moya. Quiero agregar que Ernesto y yo nos conocemos hace muchos años, porque en el 2015, con 16 años, vino a tocar la puerta a mi oficina. Creo que incluso venías con uniforme de colegio todavía, Ernesto, eras muy, muy joven. A preguntarme por una película donde mi tía participa y no la he visto y me gustaría saber si tienes alguna copia para poderlo ver. Bueno, así fue como empezó la aventura de recuperar desde el olvido esta película. Así que muchas gracias, Ernesto, por todo tu esfuerzo. Ernesto, hoy día, después de ser una persona que simplemente vino a hacerme una consulta, ha pasado a ser una de las personas que más he investigado de la película y que por lo mismo nos va a poder aportar un montón de cosas también hoy en la conversación. los dejo ahora a ustedes para que puedan conversar y comentar. De vez en cuando voy a intervenir por algunas cosas de la entrevista de Lilian tal que tengo, pero les dejo la palabra. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos, están muteados los tres. Muchas gracias Isabel por esta presentación. Yo antes que nada quería darle muchas gracias al Festival Europeo por darme esta posibilidad de moderar el conversatorio de la Victoria, en donde mi tía fue la protagonista. Gracias Silvio Cayosi por estar presente aquí con nosotros. Y también darle las gracias a Isabel y a José Manuel quienes fueron los responsables de tener de nuevo la película y que no pasaran al olvido. Muchas gracias. Encantada. Gracias a ti por la invitación. O sea, los quiero felicitar en realidad a todos ustedes porque realmente hacer un rescate de una parte de la historia fílmica de Chile como esa película es maravilloso. Para mí es maravilloso, porque imagínense una película que yo hice en la dirección de fotografía en momentos muy álgidos, ¿no es cierto? Y que nunca la vi porque la película El Negativo se mandaba a Alemania, entiendo, se revelaba allá. Entonces yo filmaba, filmaba, sin saber, sin ver. En aquellos años no había video, no estaba el video asística. Entonces uno filmaba y lo que yo veía después no tenía ni idea cómo había salido. Entonces recién, después de muchísimos años pude ver finalmente la película y lo que se había hecho, ¿no? Y es notable entonces lo que ustedes han hecho para rescatar una obra tan importante de un director tan importante cómo puede ser un director. Silvio, Sí. Ok. Silvio, antes... Me voy a mutear mejor, no te preocupes. Ok, ok. Silvio, para adentrarnos un poco más en el contexto del cine en el tiempo que estamos hablando, me gustaría saber un poco que nos contaras luego de vivir un tiempo en el extranjero, ¿qué empezó en tu vista al volver a Chile? ¿Con qué te encontraste luego de...? A ver, yo en esos años era súper joven, ¿no? Tenía 24 años, creo que cuando vuelvo a Chile de nuevo, estar cuatro años estudiando en la universidad en Estados Unidos, vuelvo a Chile, fanático de las cámaras, fanático de la luz, ese era mi mundo en esos años, ¿ah? El resto del mundo era secundario maravilloso, lo único que enchipía en mi cabeza era el ir descubriendo la maravilla de la fotografía del cine, ¿no? Y de la cámara. Entonces, cuando yo vuelvo a Chile, claro, me encuentro con un país convulsionado, pero con mucha identidad, ¿ya? Que era lo que yo echaba de menos mientras estudiaba en Estados Unidos, la chilenidad, la identidad de nuestro país, ¿no? Que entre paréntesis, yo creo que lamentablemente se ha ido perdiendo mucho eso, por la polarización que ha ido adquiriendo, ¿no? Por la mala política, la politiquería, ha ido dividiendo el país entre buenos y malos y obligándonos de alguna forma a perder nuestra identidad de verdad. O sea, en esos años, aunque a ustedes les parezca insólito, había una tremenda polarización, por supuesto, pero continuaba el diálogo. O sea, una de las cosas que yo me admiraba era de repente presenciar diálogos, conversaciones de una persona de extrema derecha con uno de extrema izquierda y el respeto que había entre los dos era impresionante. Impresionante. Eso ya no existe. ¿No? Entonces, son los pequeños detalles que a mí me hacían admirar a mi país. Y me tocó presenciar esto porque me tocó filmar mucho en esos momentos. No solo esta película. Antes de esta película también. Y yo me admiraba de esta, la capacidad de Chile de ser un país en aquellos años totalmente democrático y ético y con una capacidad de dialogar y entenderse, ¿no? Todo esto después se destruyó con el golpe militar, por supuesto, y la destrucción para mi gusto continuó hasta el día de hoy. ¿Ya? Esa es la verdad. Pero mi sensación, lo que yo recuerdo era eso, que yo filmaba en un país que estaba totalmente convulsionado, pero que en cambio sí tenía su identidad y tenía, mantenía el respeto de todos y la chilenidad, el sentirse chilenos. ¿Ah? Entonces, yo estaba muy admirado de mi país. ¿No? para mí no eran para nada peligrosos, porque yo estaba con la cámara y no sentía peligro. Hoy día yo me doy cuenta que eran lugares peligrosos que me tocó filmar por las situaciones que había. Bueno, piensen que la victoria, por ejemplo, se firma pocos meses antes del golpe militar. Entonces, era una bomba de tiempo eso. Y yo, feliz con mi cámara fotografiando, ¿no? Nunca jamás pensamos que iba a pasar lo que pasó. Nunca. Porque, como les digo, la sensación que había, no solo mía, de todo el mundo, de que Chile era un país democrático y en Chile no iba a haber un golpe militar, ¿no? No iba a haber tortura, no iba a haber nada de eso. Porque Chile no era para eso. Tanto es así que cuando empezó a escucharse ya después del golpe de que había gente que aparecía flotando en el Mapocho, la sensación inmediata era no, eso no puede ser, eso es mentira. Esa es la sensación de todo el mundo, no, eso es fácil. Hasta que de pronto uno empieza a darse cuenta que no, que era verdad. ¿Ya? Entonces, esa es la situación curiosa que me toca vivir, ¿no? De un país que me toca retratarlo además, filmarlo, en donde había todos los conflictos del mundo, pero había respeto. Existía el respeto hasta la llegada del mundo. Ahí desapareció el respeto y ese respeto creo yo que hasta el día de hoy por una serie de factores sigue ahora sin que lo recuperemos. Sin que recuperemos nuestra identidad de respeto de un país democrático, sigue lo mismo. Estoy hablando de todos los sectores, ¿ah? Yo soy un observador, yo no soy un seguidor de la política, de hecho, me carga la política de partida, creo que es responsable, la mala política y la politiquería son responsables de lo que le ha ido pasando a este país, de transformarnos en un país de buenos y malos. No somos buenos y malos, somos de todo, pero no, hasta el día de hoy uno ve los alegatos, ve la televisión hoy día y todos los que manejan la imagen, la identidad, manejan los medios de comunicación, qué sé yo, sin duda alguna están diciendo que hay buenos y malos en este país. Y si uno no está con un sector, es malo. Si no está con el otro sector, también es malo. Eso es una bomba atómica, no es una bomba eterna, es una bomba atómica que va a destruir a nuestro país. Esas son las sensaciones que tengo. Puedo estar totalmente equivocado, pero es mi sensación. Muchas gracias. Ahora me gustaría seguir con José Manuel y luego con Isabel que nos va a ir contando algunos pasajes de una entrevista de Peter Lilienthal que fue realizada en 1963, pero la pregunta primero a José Manuel es, luego del rescate de esta película junto a Isabel, ¿qué importancia le atribuyes y qué semejaces observas con el contexto actual de Chile? Bueno, primero que todo quisiera saludar a Isabel, Silvio, Don Silvio, me cuesta todavía decirle a Don Silvio y bueno, a ti también Ernesto y al Festival de Cine Europeo por hacer este conversatorio que lástima nomás que no hayamos podido tener también aquí en vivo al realizador del film, pero contento de que podamos reunirnos y conversar, también agradecer a los que nos están aquí acompañando a través del Zoom y me imagino también que después a través del Facebook Live y bueno, quisiera también contarles porque también tengo una cercanía con Don Silvio porque trabajé con él en Cachimba, fue parte de la producción, producción de arte también junto a Lupe, su señora y eso a mí me trae muchos buenos recuerdos especialmente porque voy a eso porque el cariño también que tenía con la gente de Andrea Fin siempre mucho cariño también especialmente quisiera recordar a Laverito que nos dejó hace poco tiempo y que fue una gran amiga, una persona que compartió y que fue cercana también a nuestro trabajo por muchos años y bueno, contarles que ahí yo fue mi segunda película en la que participé antes había trabajado como practicante en la película Gente Decente de Edgardo Vierek entonces ahí ahora veo a Edgardo trabajando con Don Silvio también me trae muchos recuerdos muchos buenos recuerdos y bueno y también fue la última película en la que trabajé y en la que se filmaba en 35 milímetros después ya en las otras películas que participé ya se empezó a trabajar en digital bueno se arrienda también se filmó en 16 milímetros pero esa magia ese 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 traspaso ese traspaso del cine al digital me tocó vivirlo y eso para mí es impresionante porque puedo sentir realmente lo que o sea tener la sensación de al ver la película la victoria ver que se filmó ver también saber a lo mejor tener como una idea de todo la complejidad de filmar de la imagen latente imagínense de filmar algo y no saber si quedó bien como dice Don Silvio o sea bueno tener a Nelson Fuente ahí en foco yo creo que no había mucho mucho problema porque uno de los mejores foquistas y directores de fotografías de Chile pero ellos eran jóvenes me imagino que había poco material este film también uno ve el film y es una ficción no ficción ficción documental entonces por ejemplo hay imágenes de Carmen Lazo cuando va a las distintas poblaciones y me imagino que a ella no había mucho que pautearla por ejemplo entonces había que hacerle un seguimiento entonces todo eso imagínate Ernesto revisar el material ir para adelante ir atrás encontrarme con Raúl Ruiz en una escena o sea imagínate puras cosas buenas me trae este trabajo que obviamente comenzó todo porque Isabel me llama como siempre nosotros estamos desde el 2009 conectados desde que se inauguró el museo de la memoria de los derechos humanos ella siempre con el Gete Institute trabajando con nosotros y nosotros colaborando en lo que más podamos este no es el primer trabajo que tengo que hacer de subtitulación antes de entrar al museo también trabajé mucho en subtitulaje de película y en el museo nos pasa algo especial llega mucho material del extranjero de la RAI de Italia de Lina de Francia de la ZDF que gracias a Isabel también llegó ese material de Oginoski-Showmann de esos directores alemanes cierto que filmaron momentos importantes y trascendentales especialmente en el momento del golpe y posterior al golpe cierto antes también filmaron entonces estuvieron en ese momento entonces nosotros todo ese material lo he tenido que ir bueno traduciendo transcribiendo después traducir y después subtitular para que esté para que esté disponible al público porque no significa que nosotros tengamos este material y lo guardemos en una caja sino que tenemos que difundirlo esa es nuestra misión tenemos más de 5.000 archivos de video de audio de archivo radial sonido impresionante lo hemos transformado en un espacio especial también para los investigadores para que reicen el material entonces este se suma a eso aquí tenemos el catálogo si se fijan en el catálogo del archivo audiovisual aquí tenemos todo el material ejemplos de la gente que ha ido donando aquí en la portada hay una imagen que quisiera también mencionar que pertenece a la película Chacabú con memoria del silencio que grabó Gastón Ancelovici que en este mes lo estamos recordando a Gastón Ancelovici que junto también a Pedro Chasquil y Orlando Lluber fueron fundamental también en el especialmente en el cine también que realizaron y en el cine en el exilio ¿cierto? que ellos pudieron difundir y también mostrar al mundo lo que estaba sucediendo en Chile la cinemática del exilio la cinemática de la resistencia se llamaba así que imagínate ¿qué más te puedo decir? Néstor podría estar a lo mejor hablando mucho pero lo importante es contarles de que este fue un trabajo hermoso un trabajo en conjunto con Isabel donde tuvimos que ir revisando corrigiendo y contentos porque además es un material que se filmó y que también el audio era referencia o sea el audio es muy bajo a lo mejor el director me imagino que Isabel y don Silvio deben saber el detalle obviamente que se iba esto a doblar en Alemania seguro entonces como estaba la audio de referencia no era tan importante entonces se escucha está la traducción encima y eso es el subtítulo imagínate o sea es como mucha información pero resulta bien y la gente puede ver que es un material único José Manuel respecto a lo que estabas hablando recién fíjate que me estoy acordando ahora efectivamente toda la película iba a ser doblada en Alemania por lo tanto no importaba el sonido directo pero si se necesitaba algo de sonido directo para saber qué es lo que decían porque además como muchos de ellos ni siquiera eran actores sino que había mucha improvisación en los diálogos había que saber qué dijeron entonces lo que se me ocurrió a mí para minimizar el ruido de la Arri 2C que es una guerrilosa muy ruidosa entonces en aquellos años no teníamos blimp no teníamos estos elementos pesados grandes que aíslan el sonido de una cámara entonces fabricamos con una colchoneta unas colchonetas rascas horribles fabricamos un blimp rodeamos esta cámara por todas partes y realmente el espectáculo que dábamos daba vergüenza daba vergüenza porque era una cosa horripilante pero al menos bajaba un poco el ruido no totalmente por supuesto sino que un poco lo suficiente como para poder entender lo que decía pero efectivamente toda la película tiene el ruido de la cámara metida adentro originalmente la grabación original tiene el ruido de la cámara minimizado por este hechizo made in Chile este blimp made in Chile que hicimos entonces me acordé de eso impresionante eso está bueno está bueno ese dato además para las personas que aquí están y que quieren conocer un poco también del cine de cómo se filmaba también en esa época porque ahora también todo ha cambiado o sea eso de lo que dije yo la imagen latente a lo mejor dijeron ¿qué está hablando? la imagen latente una película de Pablo Perelman pero la imagen latente tiene que ver con eso que se filma de que esto hay que revelarlo y que después del revelado hay que ir al transfer que también para revisar el material es muy lindo esa etapa me tocó vivirla llevar las latas de cachimba en muchas oportunidades a Chile Fims también entonces eso ya no se hace ahora el foquista incluso tiene una pantalla arriba de la cámara y muchas veces ponen dos pantallas una pantalla para el director de fotografía y el otro para el foquista entonces ahí pueden ir ya calculando el foco y todo eso y bueno y respecto a la pregunta que me hace también Ernesto respecto a cómo se veía la gente en esa época la gente feliz ¿cierto? como dice don Silvio estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo al inicio respecto a lo que está sucediendo con esto de que le están los buenos y los malos y es complicado lo que estamos viviendo y ahí hay un ejemplo cuando uno ve por ejemplo en el relato de la película o se ve el momento de la gente caminando por la Alameda frente a la Unta que ahora que fue Diego Portales ¿cierto? y después ahora El Gam es impresionante como la gente va con sus banderas ¡ojo! porque ahora la gente yo no puedo nadie puede llevar una bandera a un partido olvídense es impresionante eso o sea ahora es la bandera negra de Chile entonces también eso bueno es complejo ¿cierto? pero espero que este proceso constituyente también que se está armando y que bueno lamentablemente don Silvio estaba ahí había votado para que también usted fuera parte de ese de ese momento histórico lamentablemente después no pudo estar pero pienso que tengo esperanzas de que esto va a resultar bien y que y que las nuevas generaciones también van a tener una mejor obviamente constitución una constitución en democracia además perdón Isabel una constitución única una constitución única ¿por qué? porque es 50-50 ¿cierto? paritaria paritaria y también con escaños de pueblos indígenas así que imagínense eso es único no existe en ninguna parte del mundo esto esto que le estoy diciendo pero bueno entonces veo a la gente ahí marchando escuchando yo les quiero contar también aprovechando que que nosotros también hemos recibido dentro de las donaciones no sé si a lo mejor usted conoce a Jan Kiss de Roy Jan Kiss de Roy es un es un cineasta que también entregó su su dos documentales es un cineasta holandés que estuvo en el 73 filmando un documental que se llama Chile del 73 los trabajadores no participan pero son el gobierno y uno conversatorio con trabajadores chilenos y aparecen imágenes de las calles incluso aparece también eran reuniones con los sindicalistas es muy interesante y obviamente estamos en el proceso de subtitulación así que ya va a estar eso listo y va a estar disponible también para el público se ve Víctor Jara Víctor Jaro tocando en los distintas conmemoraciones o los distintos era muy típico que cuando se hacía una una ¿cómo se llama esto? una una reunión una reunión pero estaban muchos políticos había un músico también por ejemplo el 11 de septiembre el 11 de septiembre a las 11 de la mañana se iba a inaugurar una exposición en la UT esa exposición se inauguraba a las 11 de la mañana imagínense iba a inaugurar Salvador Allende ¿qué pasó? no se pudo y ¿quién tocaba después de ese lanzamiento entre comillas de esta exposición que era por la vida se llamaba por la vida esta exposición y que tenía relación directo con con ir contra el fascismo contra lo que estaba pasando contra que ya veían ya que venía el golpe entonces imagínense toda esa historia encontrar estas imágenes encontrar este pueblo que está fuerte y que bueno y que cree y que cree en esto en que todo es posible en que en que el Estado va a estar con el pueblo y que va a resultar cierto y que todas las medidas que tenía Salvador Allende iban a ayudar al pueblo especialmente bueno ¿qué pasó? ocurrió el golpe y todo se fue a la punta encerro Muchas gracias José Manuel ahora quería darle la palabra a Isabel que no Yo simplemente quería agregar a lo que decías tú José que de alguna forma algo que comentábamos con Ernesto muchas veces si hubiéramos reestrenado esta película en el 2017 a lo mejor pasa viola a lo mejor no habría tenido la relevancia que tiene ahora cuando uno la ve ahora después del 18 de octubre en que volvemos a encontrar muchas de las de las mismas demandas sociales en que vemos a las mujeres de las poblaciones en que vemos un montón de cosas que de alguna forma nos resuenan y nos resuenan de otra manera creo que es una película insólita en la actualidad que tiene ahora respecto a lo que hemos vivido en el último tiempo o nos hace recordar o reconectarnos con esa memoria para entender mejor dónde estamos ahora o qué cosas se cambiaron o no se cambiaron qué cosas hemos progresado o no hemos progresado creo que de alguna forma nos lleva nos lleva a tener como un cable a tierra distinto cuando vemos esta película y eso me pareció muy interesante quería recoger de la entrevista de Lilian Tal esta entrevista todo esto se la hace Peter P. Schumann que ha sido durante muchos años el momento que hace esa entrevista el curador per se de la Berlinale del Festival de Cine Berlín para el cine latinoamericano y que además es un personaje donde él mismo nos reconoció nosotros años después que lo conocimos lo pudimos entrevistar para nuestro libro que muchas veces el foco de curatoría estaba en el contenido político de las películas más que en el contenido estético entonces él haciéndole esta entrevista digamos le pregunta por ejemplo cómo era esto de que habían hecho escenas totalmente planificadas y otras totalmente improvisadas entonces dice Lilian Tal sí desde el principio eso nos hizo sentirnos un poco escépticos Lilian Tal entre medio también dice yo no soy un director de documentales a mí me gusta intervenir en la realidad desde el principio nos hizo sentir escépticos no sabíamos qué relación iba a surgir entre estas escenas y cómo se iban a poder unir hubo felices coincidencias por ejemplo la disposición de la diputada socialista Carmen Lazo de participar en el rodaje incluso durante su campaña y el hecho de que ella en realidad tenía condiciones para estar en la película entonces dice usted filmó Peter Bishuman usted filmó durante la época de las elecciones y esas escenas son principalmente las de la improvisación en las que Lilian Tal contesta la autenticidad va más allá porque esta chica efectivamente había participado en estos cursos de alfabetización es decir lo conocía bien y se interesaba políticamente por lo que ella decía en realidad era socialista en ese aspecto tampoco quería la protagonista es atípica para la que son las chicas chilenas ella no es del tipo pasivo tranquilo suave eso me pareció importante por su entusiasmo político y sus ganas de ayudar después me pareció importante que ella se las arregla sin vocabulario político para hacer algo político lo cual tiene que ver con su paciencia ella no se pone neurótica ni irritable cuando está en la casa del escritor por ejemplo ella deja que las cosas sucedan pero de una forma que demuestra que no le afectan ni la hieren y por eso tampoco reacciona mal eso me parece una postura política ellas saben qué ámbito sacar a la luz su revuelta y su protesta poco a poco logra un desarrollo que la lleva a un resultado práctico se convierte en profesora para los analfabetos pero sin tener que estarle explicando sus intenciones a los espectadores era muy importante este tipo de personas entonces Peter B. Schumann le dice algunos restos del antiguo mundo de Lilienthal surgen en los pequeños burgueses de la película justamente estos pequeños burgueses me parecen demasiado reducidos al interés específico que usted tiene en ellos de forma que falta su peligrosa función dentro del proceso socialista en Chile donde hoy representan un significativo potencial fascista el potencial de un movimiento de masa reaccionario que es lo que le falta a la derecha para comenzar la guerra civil o sea en la pregunta le está diciendo a usted le faltó ponerle pino en la parte política y aquí Lilienthal y esto es lo que quiero comentar con ustedes para que ustedes lo sigan comentando por favor Lilienthal le dice eso es correcto en realidad fue una decisión consciente dejar fuera al enemigo de clase si le hubiéramos dejado más espacio nos habría faltado el espacio para poder contar las partes esenciales de la historia es decir es una cuestión de proporción mis pequeños burgueses se distinguen por su comportamiento neutral lo cual ni siquiera se puede designar como fascistoide pero en un segmento se muestra algo y esto me parece importante la fuerza anónima de la reacción en el hecho de que cuando una micro atropella una barricada nadie se ofrece como testigo ante la policía para denunciar al chofer los choferes de bus en Chile no son solidarios con los trabajadores son pequeños empresarios y están organizados de forma privada a eso se suma que no queríamos polarizar la situación eso habría sido demasiado fácil me pareció más importante mostrar a la gente que puede ser seducida por ambas partes y eso se ve exactamente en las secretarias ya que ambos lados podrían ganarlas para sí o sea de alguna forma hay una opción muy consciente de mostrar una situación política pero sin un lenguaje pamfletario que es como totalmente lo opuesto José que es lo que uno ve en las películas de Heinrich y Schoyman por ejemplo que hoy día son súper difíciles de mostrar porque el lenguaje es absolutamente pamfletario y no se entiende en cambio aquí hay un rescate de la cosa humana y mi pregunta entonces es Silvio ¿cómo vieron eso en el rodaje? ¿cómo se mostraba eso en el rodaje? ¿qué les parece a ustedes los demás esta postura de Lilienthal que no es amarillista en el sentido de ser neutra y retrotraerse sino que muestra lo político pero sin el panfleto o sea en el fondo en el resumen coincide un poco con lo que yo estaba diciendo Peter Lilienthal era una persona muy sensible es una persona tremendamente sensible y lógica y humana su humanismo es muy grande entonces él no no hace panfletos no claramente no hace panfletos yo odio los panfletos yo hice cine publicitario que es una especie de panfleto para vender un producto entonces cuando veo una película de largometraje hecha panfletariamente para vender como producto una ideología determinada lo encuentro fácil tal como dice Peter Lilienthal eso es fácil y malo realmente malo y no no sobrevive no no pasa no resiste el paso del tiempo eso pasa con los panfletos en cambio lo que hace Lilienthal con la victoria es justamente evitar el panfleto y se mete en lo humano y eso a mí me parecía fantástico y hay otra cosa que me parecía fantástico mientras filmaba esta mezcla de documental con ficción curiosamente es algo que después se pone muy de moda sobre todo la televisión agarra esto y empiezan a ver la montonera de programas de televisión donde mezclan ciertos momentos documentales con ficción inventada bueno esto lo hace Peter Lilienthal en aquellos años él mismo su declaración ahí está hablando de que no estaba seguro si iba a funcionar entonces él es un adelantado a su época así lo sentía yo yo estaba realmente impactado de cómo se iba mezclando una cosa que tenía un guión que estaba armada como cualquier película de ficción y de repente nos metíamos en momentos que ya no era ficción era absolutamente documental eso era realmente maravilloso era muy especial muy único en esos años muy único después ya es algo que se transformó en una rutina casi muchas veces pero en esos años para mí resultaba totalmente sorprendente incluso yo recuerdo que muchas veces cuando cuando estábamos haciendo la parte ficcional digamos la cámara es precisa va a tal parte se mueve para allá encuadra esto con toda precisión y de repente Peter me decía bueno aquí ve tú o sea entonces uno como como camarógrafo tiene que cambiar el switch de la cabeza y es uno el que empieza a decidir cuáles son los encuadres según lo que está pasando no según lo que uno imaginó está pasando algo y uno como camarógrafo tiene que ir casi haciendo la película digamos editando la película encuadrando lo mejor de lo que está sucediendo y de una manera que después se pueda compaginar entonces era para mí un trabajo muy especial muy único muy nuevo realmente nuevo todo lo que se hizo con la victoria y todo lo que hizo Peter y en relación a eso por ejemplo se movían en un equipo pequeño y cómo lo hacían por ejemplo cuando encontraran hoy ahora estamos en exterior ya el equipo se guarda en el camión no sé o sea qué pasa de repente que pasaban de exterior a interior en el momento digo yo casi documental disculpa mi pregunta también iba relacionada a eso y aprovecho era Silvio con qué sensación te quedaste y qué experiencia o recuerdos tienes del rodaje la victoria no sé una idea que siempre me quedó dando vuelta cuando tuve la oportunidad de conversar contigo y me mencionaste que la película la viste mucho tiempo después entonces al final es como asombrarse de algo y disfrutarlo tiempo después así es mientras filmábamos nosotros estábamos bastante habituados en aquellos años a filmar casi sin equipo porque no nunca había plata entonces los equipos eran reducidos entonces había que trabajar como como te diría yo no sé si improvisando pero estábamos acostumbrados a ser como combatientes del cine en el sentido en el sentido de agarrar y inventar algo para lograr filmar era poco menos que eso pero eso era bastante habitual en aquellos años no había equipo no había equipo de verdad filmábamos películas de repente con un micrófono y una cámara de hecho la misma victoria todas esas escenas digamos muchas de las escenas que son medios documentales están hechas con una cámara cosa que es inaudita es inaudito eso hoy día tú es imposible pensar en captar qué sé yo un momento que está sucediendo con una sola cámara inaudito entonces ahí teníamos que correr de un lado para el otro vuelta allá toma todo así todo así sobre todo en esos momentos momentos de documental ¿no? entonces la verdad es que yo me quedaba con una sensación en que estábamos haciendo algo diferente algo muy particular al mismo tiempo algo muy humano por los personajes y también me recuerdo el impacto que yo tenía por la forma de Peter Lilienthal de buscar lo minimalista curiosamente se adelantó también el minimalismo viene mucho después y él me pedía siempre encuadres muy simples eliminando todo el barroquismo posible esa simpleza de encuadrar e incluso simpleza de movimientos de cámara para mí era nuevo eran los años en que el plano secuencia estaba de moda todo era caminar con la cámara todo era barroco la tendencia iba para allá y él me pide justo lo contrario y empecé a descubrir la belleza de la simpleza la belleza de un encuadre simple en donde la cámara no está tratando de lucirse como cámara sino que está observando lo que pasa adentro del ser humano que uno está filmando eso lo aprendí después de la idea y es una cosa un elemento que nunca más nos olvidé que hay momentos en que uno tiene que darle preferencia a lo que pasa dentro del ser humano que está delante de la cámara y la cámara tiene que ser sencillamente quien observa eso entonces cosas como esa las aprendí y las disfruté y la verdad es que como yo vi la película muchos años después hasta que la vi la película para mí era una cosa novedosa que yo decía ¿cómo irá a hacer esto? ¿cómo irá a resultar esta cosa tan especial? ¿cómo irá a resultar? ¿cómo irá a hacer? y resultó muy bien también fíjate hablando de de Paula Peter elige a una chica que es verdadera él mismo lo dice Paula también enseñaba en la población Paula era eso ¿ya? yo sé que al principio cuando se estaba estudiando la posibilidad de hacer el rodaje en Chile que se yo aquí la gente de acá de Chile le le habló con una actriz actriz ¿no? profesional absoluta y cuando yo llegó Peter dijo no yo no era una actriz así hiper profesional y ahí surgió Paula ¿no? y tenía razón tenía que transmitir verdad total y es lo que pasa con Paula en la película la inocencia sí es una mezcla de inocencia de saber lo que está haciendo pero pero manteniendo esa esa inocencia esa pregunta en el rostro de Paula es como si siempre hubiera un signo de interrogativo a lo largo de toda la película que es muy interesante muy interesante les cuento una anécdota de la película es el chiste más el chiste cinematográfico más loco que me ha tocado vivir en toda mi vida pasó en esa película rapidito estamos filmando en San José de Maipú allá arriba en la plaza y la escena es la escena donde la niña se va del pueblo a la capital y ella está en la micro en el bus el bus parte y la madre llora diciéndole chao ¿ya? entonces por supuesto había que repetir varias veces la escena entonces la instrucción al que manejaba la micro el bus era que diera vuelta a la plaza y se volviera a poner para la toma 2 y lo mismo para la toma 3 lo mismo para la toma 4 y así yo estaba dentro junto con Peter Lilleta dentro del bus filmando a la espalda de Paula ¿no? y la madre allá afuera que se despedía de ella y lloraba ¿ya? bueno entonces más o menos en la toma 3 yo noto que venía un borracho un borracho del pueblo apoyándose en las murallas y acercándose y metiéndose a cuadro y yo le digo a Peter Peter se está metiendo ese borracho se está metiendo a cuadro y él me dice déjalo déjalo fantástico eso es fantástico déjalo ya entonces toma 5 el borracho cada vez más cerca y apoyándose toma 7 ¿ah? y de repente ya como en la toma 8 el borracho se suelta de la muralla se acerca a la señora le dice señora no llore tanto si la micro va vuelta a la plaza nomás y vuelve maravilloso maravilloso y el borracho quedó en la película porque es el que le comenta a la mamá y le dice no no se preocupe igual igual nunca les va tan bien cuando se van y de repente vuelven le dicen una cosa así una cosa así le metió el doblaje otra cosa exacto se fija esa habilidad de captar la realidad y transformarla en ficción ¿no? meterla dentro de la ficción sí hay muchas escenas muy bonitas que uno de alguna forma cuando ve no sé Cartagena da como una añoranza de lo que debe haber sido Chile en esa época porque además mi perspectiva que es limitada pero en general las cosas que nos han quedado de imágenes de la UP siempre eran en blanco y negro entonces verlas en colores también para mí fue muy novedoso no sé qué les pasa a ustedes con eso sí sin duda sin duda es cierto por eso quedó un registro histórico fantástico con la victoria no hay duda de eso ¿sí? y se siente lo que era Chile en la película se siente se siente eso eso ese ese diálogo las tensiones todo lo que ustedes quieran pero el diálogo y la la identidad de país y de cultura ¿no? es curioso pero yo estoy muy metido en el tema de la cultura una cosa es ser educado hay gente educada y totalmente inculta y al revés hay gente sin ninguna educación y sumamente culta entonces el tema de la cultura es el tema que se ha destruido en este país completamente yo diría estamos realmente en un país inculto completamente entonces de verdad si uno quisiera salir para adelante con este país es apuntar a la cultura entonces cuando yo hablaba la nueva constitución tendría que tener como un pilar fundamental el tema de la cultura los países más desarrollados y más felices del mundo apostaron a la cultura hace 30 años atrás 40 años atrás estoy hablando de los países nórdicos curiosamente los 8 países países más felices del mundo son todos nórdicos todos entonces hemos perdido ahí algo muy importante y curiosamente hasta la victoria ¿no? ese tema de cultura país estaba estaba ¿no? lo cual incluye las peleas incluye todo eso ¿no? pero la cultura de base existía hoy día lamentablemente ya no existe casi no existe a mí me llama la atención de la película también como se ve lo que es la participación de la gente o sea todas esas imágenes que hay de las mujeres yendo a votar es súper masivo ese afán de sentir que el destino lo podemos hacer todos ¿no? eso es algo que me resuena con nuestro momento presente también como fue la elección digamos del plebiscito para mí tuvo una conexión espiritual digamos la película con lo que vimos para lo del plebiscito pero ¿qué otras cosas qué otras qué otras anécdotas hay por ejemplo de las filmaciones en la en la población de estas mismas clases que tenían con de alfabetización o cuando estaban en la en la campaña de Carmen Lazo ¿cómo fue esto? o la escena de atropello la escena de atropello por favor con la escena de atropello el público nos estaba preguntan ¿existe el sonido original en español? y luego preguntan ¿cómo se definió el título de la victoria? ah si me permito si me permito contestar esto eh sí eso es algo que que comenta Peter Lilian tal no es la población la victoria sino que es una población que se llama Nueva Palena que está en Lo Hermida es otra parte de Santiago pero para él la victoria tenía que ver con la politización de Paula o sea Paula una chica que viene de la Marcela que es el personaje ¿no es cierto? que viene del campo a la ciudad y que poco a poco empieza a tomar una conciencia política de lo que sucede a su alrededor y empieza a tomar una postura entonces la victoria tiene que ver con la reelección de Carmen Lazo por un lado en la parte política y por otro lado la victoria sobre sí misma ¿no? de individuación tomando una postura política en el caso de Marcela como personaje eso es lo que lo que Lilian Tal apuntaba con ese con ese título Muchas gracias Isabel Respecto al sonido yo tengo entendido que no existe sonido original o sea en español o sea se perdió ahí tenemos un problema también porque la productora original de la película es una productora que dejó de existir por lo tanto no hay como trazar ningún elemento original de la película eso por una parte por otra parte Silvio tú nos comentabas que había sido un sonido de referencia que se sabía desde el principio que iba a ser un doblaje por lo tanto no hubo un cuidado de hacer un sonido original en español sino que iba a ser simplemente algo que se iba a tapar y que no no iba a subsistir y por lo tanto tampoco subsistió no 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 hay sonido original no mira me acordé de algo muy bonito que fue el primer día de rodaje para hablar un poquito de Peter Lilian Tal fue algo que no olvidé nunca y me llamó mucho la atención teníamos todo ya armado las luces armadas digo ya está listo Peter podemos filmar ya primer día primera toma y Peter dice momento yo quiero que todos no solo los actores la gente participando sino que también los técnicos y todo el mundo guardemos silencio y por un rato escuchemos el ambiente de esta casa era una casa donde estábamos filmando de esta casa de este lugar sintamos lo que hay aquí para nosotros poder trabajar en el ambiente en los ambientes en que vamos a trabajar aquí para adelante entonces les pido a todos guardar silencio y oye fue increíble porque nos hizo meternos en el mundo que la película requería en sentir ese ambiente los muebles los pajaditos el lugar sentir eso eso no no lo he vivido nunca fue la única vez que lo viví entonces yo decía pero si yo soy técnico y estaban todos los técnicos los electricistas ¿no es cierto? los maquilladores todo el mundo ahí y en silencio y escuchando esto que podría parecer una locura no fue tal a todos nos quedó súper claro que era necesario que era necesario para esta película sentir un poquito eso y después no sé habrán sido cinco minutos tres minutos no sé dijo ya muchas gracias y empezó el rodaje bonito Lilienthal siempre ha sido un director un poco atípico para ser un director alemán hay que decir que Peter Lilienthal nació en Berlín y con diez años huyendo de los nazis se va con su mamá a Uruguay y se cría en Montevideo entonces tiene esta faceta latina bastante presente y por eso tiene un cariño muy especial por América Latina hizo varias películas también por eso después con Skármeta de las cuales en el festival pasado dimos el ciclistas al sacristón que es la segunda película que hizo en Chile con Skármeta también pero esa cosa latina de conectarse con lo humano con lo con lo invisible digamos con lo espiritual creo que es algo que marca bastante su obra sí así es y en ese sentido no es una película típicamente alemana esta para nada no tiene nada alemana la película nada no no de hecho dentro de la entrevista él dice algo muy bonito al respecto le dice Peter P. Schumann que también conoce muy bien Latinoamérica en ese sentido los dos tienen una complicidad en la entrevista le dice es su trabajo en Chile un retorno a Latinoamérica porque usted siempre decía que cuando estaba allá se sentía europeo y cuando regresaba a Europa se sentía latinoamericano y Lilienthal le contesta sí a veces llega el momento en que se necesita definir algo se quiere regresar a los lugares donde hubo encuentros fundamentales y sobre todo donde se puede hablar el idioma con el que uno se crió pero también creo que a través de eso puedo cambiar que puedo dar un paso adelante a eso se suma que el proceso político en Chile siempre me interesó más que las terribles deformaciones de mi propio país Uruguay una deformación sin esperanza porque aquello que fue posible en Chile por una tradición eso no estaba presente en Uruguay allá la burguesía dicta el desarrollo en un grado que en Chile es impensable porque existe un proletariado además si regresaba a América Latina por ningún motivo quería mostrar el lado tropical y exótico sino lo contrario con el que se está menos familiarizado acá en Alemania y por eso Chile es el lugar más adecuado y finalmente no tengo características heroicas no iría a Brasil ni a Uruguay para hacer una película pero en Chile contaba con todas las posibilidades de alguna forma es el director que busca más los matices las zonas de gris ¿no es cierto? y en ese sentido Chile le ofrecía más esa posibilidad ¿no? es como huir de la caricatura también de nuevo como huir del panfleto de la simplificación excesiva tal cual eso es algo que caracteriza muchísimo la obra de Lilian Tal y creo que es muy interesante porque es un hilo conductor a través de todas las películas que hace así es tal cual y también su experiencia en las distintas oportunidades que ha estado en Chile o sea las distintas llamadas telefónicas que he tenido con él siempre menciona su admiración por Chile y su habitante entonces como que así parte hablando y es guau un poco un poco de preguntar cómo es Chile y es como acá estamos en relación a la película es decir siempre va yo igual ahora quería compartir algunos fotogramas para que los vayamos comentando aprovecho de preguntar también a don Silvio lo siguiente que también tengo es respecto a que usted trabajó antes con Raúl Ruiz nadie dijo nada por ejemplo en el 71 y después posterior a la película de la victoria en Palomita Blanca esta película también la victoria tiene algo de Ruiz y si tiene algo porque también lo invitó también a hacer parte era muy amigo junto a Skármeta o no sé si Isabel también sabe algo de eso se conocían muy bien Raúl con Peter Skármeta por supuesto si se conocían entre ellos por supuesto y yo creo que Peter Lilienthal tengo la impresión admiraba mucho a Raúl al cine de Raúl tengo la impresión sí ahí está Skármeta jovencito claro Antonio sí bueno de hecho de hecho Antonio Skármeta sale de Chile en el mismo vuelo con Raúl Ruiz con los pasajes que les mandó Lilienthal ahí está Raúl Ruiz ahí está Raúl que comentamos claro algo comentábamos otra vez que esa escena donde aparece él es un cameo está como filmado al estilo de Raúl Ruiz esa escena o es idea mía no sé no recuerdo que haya habido una instrucción de parte de fotografía al estilo Raúl Ruiz no no recuerdo eso puede que me salió así porque pero no 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 recuerdo que hubiera tenido una instrucción de hacer el cine al estilo de pero perdona pero pero sí tengo que reconocer tengo que decir que en aquellos años el cine de Raúl había impactado mucho a todos los cineastas todos 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 estábamos impactados bajo su manera de hacer cine ya entonces aunque no lo quisiéramos tratábamos de acercarnos a eso que nos parecía muy interesante ¿no? lo que me tocó a mí trabajar junto a Raúl Ruiz no era este cine tipo Lilienthal no sé donde mezcla el documental con la ficción en un esquema muy simple lo de Raúl era ficción lo que me tocó a mí ficción absoluta pero permitiendo la libertad de diálogo completa permitiendo la improvisación que es distinto al documental ¿se fijan? son actores muchas veces improvisando ¿no? o a veces no actores improvisando junto a actores es distinto ¿ya? pero claro era una manera de hacer cine de Raúl que nos impactaba a todos que era un coletazo del neorrealismo italiano en realidad pero a la chilena ¿ya? entonces eso nos llamaba mucho la atención un neorrealismo chileno ¿ya? entonces todos estábamos con la idea de la cámara en la mano esta especie de soltura de cosas medio improvisadas y sueltas ¿no es cierto? Peter no Peter es más la simpleza el humanismo la limpieza de todo ¿no? de otra forma de hacer cine pero como estábamos en esa línea seguramente la fotografía se pega un poquito con lo que en ese momento era lo que todos queríamos hacer en realidad el cine tipo Raúl Ruiz digamos ¿no? el cine tipo neorrealismo chileno y yo creo que por eso la película no tiene nada de alemana nada porque la fotografía es neorrealismo chileno también ¿te fijas? entonces sin duda estábamos haciendo lo nuestro y eso cuando yo hablo de identidad chilena se ve ahí nosotros hacíamos nuestra identidad a nuestra manera ¿no? sin copiar y si ustedes se fijan hoy día casi todo se copia casi todo se copia ¿no? se nos ha pasado volando la hora y me están soplando de la producción que ya vamos a tener que empezar a redondear y despedir ¿no? así que les dejo la palabra en una última ronda que quieren decir para cerrar la sesión de hoy yo solamente quiero agregar una cosa de la que hemos hablado poco que ojalá en esto la puedas recoger que es el descubrimiento de Paula Moya como protagonista de la película para mí siempre me llamó la atención que ella irradia una luz muy especial y desgraciadamente nos dejó demasiado pronto así que creo que este trabajo de rescate también desde mi corazón es un homenaje para ella y con mucho cariño y nos habría encantado verla en más películas desgraciadamente no pudo ser pero sí ella fue muy honesta y muy auténtica y se lo agradecemos hasta el día de hoy les dejo la palabra para que podamos ir cerrando la sesión muchas gracias Isabel para mí buscar esta película era hacer un homenaje a ella ver no sé me salte el fotograma que estaba acá que aparece en este fotograma aparece mi padre y alguna de mis tías o sea yo al principio busqué esta película por algo netamente familiar tener ese recuerdo vivo y la película me ha permitido eso es revivir a mi tía ahora sí hablando alemán pero eso es distinto detalle un poco surrealista de que estén hablando todos en alemán pero bueno pero en otras cosas es muy chilena la película es verdad sí el sonido de fondo todo eso yo para terminar quería preguntar a José Miguel si el Museo de la Memoria tiene pensado difundir aún más esta película ya que es desconocida prácticamente desconocida en Chile imagínate imagínate por Néstor o sea para nosotros que lo que más queremos hacer es difundir y yo estaba esperando aquí a Peter para para pedirle la película para el archivo pucha la cuestión pero bueno ya por lo menos tenemos todo el catálogo de las películas de Don Silvio en el museo eso ya nos deja también bien tranquilos especialmente Fernando Huelto él desde el 2009 desde que se inició en el museo fue muy generoso también con nuestro catálogo con nuestro archivo se los agradezco aquí también públicamente y bueno obviamente que la película la victoria nosotros cuando ya pase la pandemia cuando ya podamos reunirnos imagínense hacer algo en el auditorio o en la explanada mostrar esta película en la explanada sería maravilloso así que bueno obviamente que las puertas quedan abiertas nosotros felices de seguir difundiendo les dejo también el dato que nosotros como el museo está cerrado tenemos un catálogo en línea que se llama conectados con la memoria de la página se llama hay un apartado que se llama catálogo de películas y series y ahí hemos ido cargando más de ya llamo más de 200 películas series testimonios etcétera donde la gente ya puede acercarse más al museo ojo que no están las películas todas las películas están solamente las películas en las que yo gestiono con el realizador que le pido permiso autorización una cosa bien seria que hacemos también en el museo no es cosa de llegar y subir la película sino que lo hacemos también con ese detalle porque lo mínimo que podemos hacer porque también ellos entregaban el documental como donación nosotros no pagamos ni tan nada por el material y ellos nos dejan ocuparlo para la gente que va a investigar también tenemos un centro audiovisual en el tercer piso donde existen 12 pantallas touch donde está todo el material también de archivo audiovisual entonces imagínense en pandemia estuvimos muy complicados pero este catálogo nos ayudó a poder seguir conectados conectados con la memoria muchas gracias a los participantes a Silvio Isabel José Miguel Andalos quería decir algo Ernesto quería decir que bueno solo agradecerle a ustedes porque me han hecho revivir épocas de mi vida fantásticas ¿no? recordar fantásticos momentos maravillosos y ojalá espero que esta película pueda ser vista en Chile con público chileno ojalá ojalá José Manuel que eso se logre yo creo que es viable yo creo que podría ser un impacto ¿no? un impacto para el público chileno de hoy ver esta película creo yo así que espero que se logre eso y bueno agradecerles yo quería comentarles Isabel José Ernesto realmente muchísimas gracias quería comentar que el Goethe Institut tiene los derechos de esta película hasta fin de año así que nos vamos a preocupar de que se pueda difundir el resto del año por lo menos y bueno y bueno y también todos invitados para ver la película a través del Festival Europeo sí por supuesto y además con subtítulo fantástico sí por fin y ahora muchísimas gracias se podrá contar Isabel pero viene un proyecto nuevo que tenemos nosotros también con una nueva película que vamos a subtitular ¿no? que a lo mejor ah bueno vamos a dejarlo pendiente porque todavía no tenemos lo que hay final pero en eso estamos en eso estamos no nos quedamos quietos nosotros siempre estamos teniendo más bebés de pandemia parece pero bueno muchísimas gracias por el honor de poder compartir con ustedes hoy día Don Silvio Cayosi porque es un honor tenerlo con nosotros y recordando tantas cosas de primera fuente de primera mano lo cual no es fácil cuando uno tiene una película que ya tiene casi 50 años José muchas gracias por todo tu apoyo tu cariño tu compromiso a toda prueba para poder sacar a flote este proyecto y poderlo mostrar al público chileno y Ernesto gracias por tu perseverancia por tu cariño por tu paciencia por aguantarme todo el tiempo que yo no lograba hacer los subtítulos y que por fin cuando llegó la pandemia lo pudimos hacer gracias por todo tu apoyo tu investigación todo lo que has logrado contactar rescatar descubrir quién era quién en la película y dónde está ahora y toda esa investigación maravillosa que estás haciendo me tomo la libertad de despedirlos a todos por esta sesión si es que no está viviendo un abrazo gigante enorme ojalá una pronta recuperación y esperamos seguir en contacto en el corazón estamos en contacto y a todos ustedes muchísimas gracias a todo nuestro público muchísimas gracias también y que sea hasta pronto y puedan disfrutar la película todavía en el festival el resto de esta semana muchas gracias un abrazo propongo propongo un abrazo final a Peter Lilienta eso ay sí sí un abrazo grande 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 un abrazo cuídense todos a la distancia gracias don Silvio gracias a él muchos besos gracias gracias a ustedes